hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título de hoy venimos con un vídeo bastante bueno porque vengo a mostrarles obviamente lo que es las novedades que van a estar llegando en lo que sería la agenda semanal chicos ustedes ya saben que como cada lunes garena free fire nos trae lo que sería a hidrox que serían obviamente algunos acontecimientos que van a estar llegando para el transcurrir de la semana el día de hoy les traigo lo que sería esta novedad para que ustedes más o menos estén informados recordarles obviamente que esta semana se viene la barba el viejo se viene el samurai son esperamos obviamente garena fifa nos traiga pase con descuento chicos porque estaría bastante épico aparte va a traer lo que sería la presenta del pase elite y muchas cositas más chicos así que ya saben chicos apoyar el vídeo con su épico like compartiendo el vídeo con todos sus amigos suscribiéndose en el canal son nuevos activando la campanita para que no se ponen de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire el evento caída de precios llegará el día de hoy aprovecha esta oportunidad y llévate increíbles recompensas incluido aspecto resistencia callejera mujer no te pierdas este evento completa tu colección de diabuya con esta recarga adquiere diamantes en la recarga glue y llévate lo siguiente pared glue diabuya 2021 llévate tu pared glue a partir del 23 de noviembre sobreviviente apunta y dispara con precisión el evento tiro al blanco llegará muy pronto elige entre las nueve recompensas disponibles y analiza giros para obtenerlas incluido en 1887 deslumbramiento dorado obtén este resplandeciente aspecto a partir del 26 de noviembre otra recarga está a la vuelta de la esquina adquiere diamantes y obtener recompensas como emote rey del balón esta recarga llegará el 26 de noviembre noviembre llega a su fin y eso significa que un nuevo pase élite se acerca el pase élite palacio del póker llegará en diciembre y al preordenarlo te podrás llevar camioneta monster monarquía del póker no te quedes sin tu recompensa bonus